... Mi nombre es Hugo Tapia, soy el coordinador de un organismo de derechos humanos de acá de Salta. Se llama Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. Somos querellantes en la causa por el secuestro y la desaparición de Miguel Ragone, quien fuera gobernador de Salta, y que a 35 años estamos luchando por la verdad y justicia, digamos, de que fuera un dirigente muy querido y llamado el médico del pueblo. Aquí, digamos, en nuestra provincia. Bueno, esperamos, junto a la lucha de todas las organizaciones, de los movimientos populares, avanzar un paso más en este camino de lograr verdad y justicia en cuanto a estos delitos de lesa humanidad que se cometieron en el seno de nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.